Los Lagos de María es una finca ubicada en pleno corazón de Murcia, en la pedanía de Beniaján. Un lugar único y de lo más romántico que será ideal para celebrar vuestro gran día. En sus espectaculares zonas exteriores podréis daros el esperado Sí Quiero o incluso disfrutar de un exquisito cóctel al aire libre. Para el momento del banquete, la finca os ofrecerá distintas opciones para que elijáis la que mejor se adapte a vuestras necesidades y gustos. Si habéis decidido celebrar vuestro enlace en verano, los jardines se convertirán en la zona perfecta para disfrutar de un banquete con mucho encanto. Mientras que si preferís celebrarlo a cubierto, su increíble carpa no os dejará indiferentes. Además, el equipo de profesionales de la finca os brindará una amplia variedad de servicios para que todo salga a la perfección. Podréis contar con ellos para servicios como fotografía, transporte o decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!